Acá le hizo dos goles. Le dio vuelta un partido increíble que me parece terminó pesando en la campaña de Guaraní. Benítez, Benítez que manda centro, Palau y el segundo, cabeza, su gol. Gol de Guaraní. Marcelo Palau apareció por detrás de todos. No lo habían tomado en la marca y Palau de cabeza vuelve a poner en ventaja a Laurinegro. Qué bien la colocó contra el poste derecho de Ignacio Don. Y en 7 minutos del segundo tiempo, otra vez arriba a Laurinegro. El gol lo hizo Marcelo Palau. El partido está ahora 2 a 1. Se llama Julián Benítez. Es un tremendo jugador. Es un tremendo jugador de esos jugadores que te desequilibran. De esos jugadores que dejan uno o dos rivales en el camino. Y que después son capaces de tener la frialdad para hacer un pase-gol. Como este que le hace Julián Benítez a Palau. Marcelo Tomay Acelo le dijo, Julián Benítez, qué señor gol. Otra gran jugada. Ya había hecho, ya había participado, ya había generado la jugada del primer gol. Qué señor jugador es Julián. 2 a 1 vuelve a ganar Guaraní. Marcelo Palau apareció en escena. Marcelo Palau, uruguayo de 29 años. Partido número 99 con la camiseta de Guaraní. Gol número 18 del uruguayo. Pelotazo que va a buscar. Y no encontraba el loco Pérez. Se viene Colmán a la cancha nacional. Bueno, entonces vendrá nomás Colmán al campo de juego. Le duró poco. La alegría nacional había empatado. Y ahora va por el segundo empate. No pudo Carlos Ruiz. ¿Viene por el loco o viene para jugar con el loco? Ya te confirmo. Riveros. Va Mendoza. Pasa Mendoza. Marca bien Fernández. Le quedó a Filipini. Filipini la hace rebotar en Riveros. Ahí lateral para Guaraní. Se va en Nerlis-Orué. Claro, claro. Porque esa es la alternativa que habíamos mencionado inclusive en el primer tiempo. Renunciar a un volante de los muchos que tiene Nacional para poner a alguien que lo ayude al loco ahí adelante. ¿Qué número de camiseta tiene Cristian Colmán? 23. Freddy Llamabas. Sí, gol de Solamérica. Centro de Raúl Cáceres. Golazo de primera de Raponi. Uno a uno. Me dice Diego Rolón. Candidato a ser el gol de la primera fecha. Anoten el de Raponi. Raponi, el ex-luqueño. El ex-3 de febrero. Entonces, marcando para Sol de América. Equipo que genera expectativa en este torneo por las incorporaciones. Acaba de igualar Sol. Viernes. Movidito con goles en el arranque del torneo. Apertura. Sí, pero además ya con un gran partido. No sabemos cómo está siendo como partido el de Villaliza. Pero este es un partidazo. Dos candidatos. Dos serios candidatos al título. Uno sabe que lo son, pero lo están demostrando en este partido. Buen fútbol intenso. Con muchas situaciones generadas. Y todavía falta. Tiro libre que prepara Mendoza. ¿Se va a hacer el cambio? No se está dando cuenta de él. Nacional quiere jugar. Nacional quiere que venga el tiro libre. El cambio lo quiso hacer Mendoza, en realidad. Ahí va para el tiro libre. Mete el centro. De cabeza Velázquez. Le rebotó a Cáceres. Estaba sacando de zurda Velázquez. Pecho de Mel Garejo. Revienta Dionisio Pérez. Bartomeu. Preparándose para recibir esa pelota. La bajó bien Bartomeu. Porque no la regaló en esa zona. Después el pelotazo termina en Ignacio Don. Saca rápido Nacho Don. Va a buscar Mel Garejo. Filipini con todo en la marca. Se queja Mel Garejo. Y el árbitro ni lo mira porque está señalando que es momento del cambio. Se va Uruguay de la cancha. Sí, señor. Sale con la 18. Derlis Uruguay. Ingresa con camiseta 23. Cristian Colman. Uruguay que tuvo una situación favorable en el primer tiempo. Muy favorable. Y remató por arriba. Sí. Mendoza. La pisa bien Mendoza. Mel Garejo. Mendoza. Lo tiene cerca Carlos Ruiz. Pase para él. Ruiz de primera. Se apoya atrás con Velázquez. Velázquez con Nacho Don para que vuelva a empezar Nacional. Rebotó mal esa pelota Don. Igual la sacó lejos. Pero no con la precisión que quizás hubo. Quiso darle. Sí. Un dato nada más para resaltar. Raponi es conocido muy bien por Juan. Por Ramón Díaz. Digo bien porque fue su técnico en River Plate. Y lo hizo debutar en primera división. Sí, señor. Es cierto. Raponi entonces. Protagonista en esta primera jornada de la Copa de Primera. Tigo Vicio Manco. Amantando el gol de Solda American de Deportivo. Capiental partido que está 1 a 1 en Villa Liza. Aquí ganando Guaraní por 2 a 1. Es un marcador presentado por Pilsen. En 11 y medio de la etapa complementaria. Tiempo de juego presentado por Coca-Cola. Mano de Loco Pérez. Marca Quintana. Tiro libre para Guaraní. Maldonado para el tiro libre. Este es Palau. Palau para Filipini. Abierto espera González. Filipini. Y la media vuelta. Otra vez con Palau. Palau para Mendoza. Mendoza con Maldonado. La presión es de Colmán. Levanta Maldonado. Aquí viene con todo Píriz. A la tribuna, Píriz. Sí. Es que no había otra alternativa. Porque inclusive intentar rechazar hacia la cancha. Hubiera sido peligroso. El intento hubiera sido peligroso. Porque podía rebotar la pelota de Nibar. Iba a quedar solo Iván si es que le quedaba ese rebote. Santander que levanta. La marca es de Riveros. Santander para González. Filipini. Va Filipini. Rebotó en Filipini. Tiene que ser para Nacional. Sí. Lateral para la Academia. Más atrás. Le dice ahorita Melgarejo. Mucho más atrás. 10 metros atrás. Se enoja Melgarejo. Pero tiene razón Quintana. Aunque Mendoza igual después adelantó. Por lo menos 6, 7 metros. Filipini. Presión de Loco Pérez. Falta. Le cobran el Loco. Presión que trabó la pelota Loco Pérez. Sí. Desde acá se vio lo mismo. Por eso la protesta contra Quintana. Tiro libre para Guaraní lo hace González. Y Jubero, Freddy. Con todo. Sí. Jubero hasta da indicaciones al árbitro. Hacia dónde se tiene que jugar la pelota. Cuando hay dividida. Bueno. ¿Qué suplentes tiene Guaraní? Que le queda dos cambios. Antonio Franco. Adilson Descano. Juan Aguilar. Darío Campo. Alberto Contrera. Y Roberto Gamarra. Saca de costado. Justamente. Pelota que le va quedando a Melgarejo. Era Ruiz. Melgarejo estaba por el otro lado. Le sobró la pelota Pérez. Y va Santander. Guaraní por el tercero. Santander. ¡Bumas un gol! ¡Gol! ¡Gol! Apareció el cañonazo de Federico Santander. Marca registrada del delantero Auri Negro. Le rompió el arco a Ignacio Don. No hay nada que hacer. Esa parecía ser la reflexión de Gustavo Morini. En esa imagen. Después del gol de Santander. Es que muy poco se puede hacer ante una definición como esta. ¡Golani 3! ¡Nacional 1! Otro gran gol en una gran noche de fútbol. En una jornada inaugural fantástica. Fuera del fútbol por lo que hubo previamente y ahora con este golazo. ¡Qué golazo el de Santander! Santander no quiso Lola no quiso Lola no quiso nada. No quiso Lola no quiso nada. Simplemente mandó ese bombazo después de ese mal paso que había tenido Píriz. Píriz había querido salir a anticipar. Quedó mal parado cuando quiso girar. Y cuando giró ya fue tarde. Ya era dueño de la situación Santander que repito no quiso ninguna. No quiso intentar nada fuera de lo común. Simplemente metió ese zapatazo digno de él. Porque él suele sacar esos zapatazos a veces de media distancia. Esta vez de mucho más cerca. Golazo otra vez. ¡Qué linda noche de fútbol! ¡3 a 1! Se pone el laurinegro. Y también apareció Santander otro de gran cierre, de gran 2014. Especialmente sobre el final donde marcó muchos goles y muy parecidos a este. El gol de Guaraní, el tercero, Federico Santander. Federico Javier Santander Mereles, el peque como lo llamaban en las inferiores de Guaraní. Partido número 99 con esta casaca. Gol número 35. Quien fuera el mejor jugador del clausura del año pasado, Federico Santander. Bueno, el peque habrá sido un poco irónico seguro. Sí, irónico. Tratándose de él, ¿eh? Sí. En las inferiores decían el peque. Es como al centro delantero que le decían Chiquito Benítez. Chiquito, exactamente. Arsenio Benítez. O al arquero. Sí. ¿Osorio? ¿Llamabas a Osorio o no? No, no, no. Ah, bueno. Pero acá estoy. Mendoza, eso es importante. Pelota que le va quedando mientras tanto a Cáceres. Balón que le va quedando a Filipina. Y Filipina que adelanta. Anticipa y recupera a Riveros. Presiona Palau. Gana Melgarejo. Pero qué triunfo es el que está consiguiendo Guaraní porque el rival era... Un rival fuerte para arrancar en el campeonato. Sin duda. Es un rival fuerte. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que es un buen triunfo. Todavía falta mucho. Claro, todavía falta mucho, pero... Es un gran partido. En primer lugar, un gran partido. Y aparte lo que está consiguiendo Guaraní... Es muy bueno. Es muy bueno por el volumen de juego. Muy bueno por lo que está mostrando. Y además, en esto del fútbol nadie tiene la verdad. Baloco Pérez, Maldonado. Ganó Melgarejo. Salió Aguirre. Pero te decía, te decía Hugo... Mucha gente dice, es una frase conocidísima además, y vieja en el fútbol. Los equipos se arman de atrás para adelante. Me dan a ese delantero. O sea, yo siempre te digo la misma anécdota. El presidente si me dice, hay plata para un jugador. Yo le digo, presidente, tráigame un delantero. O sea, está gente que te defina. Y Guaraní tiene. Guaraní tiene mucho gol. Pelota que levanta sobre la izquierda ahora. Buscando Bartomeu. Le quedó a Julián. Gana Julián. Julián, como casi siempre, como cada vez que encaró, va Julián. Gana un córner. Cedido por Velajes. Tiro de esquina para Guaraní, que genera aplausos de su público aquí en Dos Bocas. Qué difícil es sacarle la pelota a Julián. Qué difícil es saber si realmente ese amague lo va a ser realidad. O simplemente se va a frenar, si va a entrar en diagonal, si va a llegar a línea de fondo. Es muy difícil marcarlo a Julián. El comentario de Robert es una presentación de Tigo. Tiro de esquina para Guaraní. Va para pegarle Iván González. Filipini, Cáceres, Palau. Y por supuesto, Santander y Fernández. Esperando en el área de Nacional. El tiro libre se hizo en corto de Julián para González. González que manda al centro. Era de González para Julián. De Julián para González. La busca Cáceres. Media vuelta de Filipini. No le entró bien. Saque de meta para Nacional. ¿Qué dice Morínigo en este momento complicado? Porque parecía que Nacional encarrilaba el partido con el empate de Loco Pérez. Pero está dos goles abajo, casi en un pestañeo. Sí, por ahora guarda silencio. Conversa con su cuerpo técnico. Creo que en unos minutos más se viene otra variante. Pelota que va buscando al Loco Pérez. Colmán todavía no ha participado, Robert. No. Saque de costado. Lo que está extrañando Nacional es justamente al jugador que está enfrente. Y que le está haciendo la vida imposible. Un jugador de esas características. Que no se encuentran así nomás. Y Bustamante se apagó, ¿verdad? Sí, porque había arrancado bien. Sí, pero él necesita también que el equipo le tenga más confianza. Que le den la pelota. Que es lo que hace Guaraní con Julián. Totalmente. Va corriendo Santander. En la carrera estuvo Astuto Velázquez. Para poder anticiparse a Santander. Que venía con toda la potencia habitual. Pues ha amonestado. Amarilla para Santander. Sí. Ha amonestado Federico Santander. Sí, el segundo Guaraní. El único que está en cancha. El anterior fue Marcelo González. Gol de Sol de América. Sassá de penal. Según Diego Rolón. Dudoso el penal de Jorge Paredes. La falta de perjuicio del propio Sassá. Este marcó a los 20 minutos del segundo tiempo. El segundo tanto a favor del equipo azul. Bueno. Lo da vuelta entonces. Sol de América en Villaliza. Santiago Salcedo de penal el segundo. Santander que mete centro. Sale Nacho Don. Y atrapa la pelota. Santander el único molestado en cancha en Guaraní, Freddy. ¿Verdí, verdad? Sí, así es. Hugo. Avanza Bustamante. Frenó muy bien. Escaporra. Aparece en el partido. Ariel Bustamante. Lo necesita Nacional ahora. Pelota para Melgarejo. Ahí va Marcos Melgarejo. Mete centro que se va cerrando. Llega Colmán. Cubra. Aguilar saque de meta para Guaraní. Escucho, Sorio. Se viene el 24 de la cancha Nacional Marcos Acosta. Marcos Acosta Rojas. Entonces. Se fue Marcos Mierda. ¿Cuántos Marcos tiene Nacional? Sí. Varios. Y ahora están Marcos Riveros. Marcos Melgarejos. Marcos Acosta. Sacará Aguilar. Pelotazo de Aguilar. Santander que no. Salta. Y otro que se fue es Marcos Prieto. Sí. Falta ahora de Velázquez. Tiro libre para Guaraní. Caído Julián Benítez. Ahí está la falta de Velázquez contra Julián. Le perdió la paciencia. Le perdió la paciencia. Era simplemente cuestión de quedarse ahí. Pero sin embargo el jugador de Nacional fue y lo embistió. Qué bien Julián. Devolviendo de lujo. Espectacular Benítez. Mendoza. Mendoza para Fernández. De primera para Iván. A la carrera intentó Iván González. Era buena la idea. No le salió tan bien el remate contra el Lodón. Sí. Era muy buena la idea. Porque además él sabe patear. La intención era darle comba. Por arriba el segundo palo. No le salió bien. Gaby Martínez, doctor y director. Si tiene a la vez el toque lujoso recién de Julián. Sí, hay que repetirlo. Lo quiero ver de vuelta. Los lujos hay que repetir. Va Melgarejo. Melgarejo al área. Devuelve Cáceres. Palón que se va de la cancha. Habrá lateral para la Academia. Así como aquí está con el primer tiempo de Uruguay. Exactamente. Sí, señor. Saca de costado que lo hace David Mendoza. Melgarejo. Riveros. Buscando sobre la derecha. Bustamante. Salta con todo. Bartomeu. Termina caído Bartomeu. Mientras tanto el árbitro pide cambio. Esta es la de Julián en la anterior. Fíjate. Allí venía la jugada. Bartomeu. ¿Cómo se saca de encima a los rivales? Julián. Espectacular el toque de tacto. Y espectacular los muchachos del móvil. Permitirnos este reitero. Bueno, cambio. La bandera de Julián mostró. La bandera de Julián mostró. O John Vano y si ya se mostró. Perdón. Simplemente porque sigue allá. Justo ahora no se ve bien porque la arrugaron un poquito. Se recostaron por la bandera los muchachos. O ya la quieren sacar. La están sacando de a poquito parece. Ya no lo aman tanto Julián. Ya pasó el momento. Pero igual valió. El homenaje. Y entonces empiezan a sacarla de a poquito. Julián ha sido importante. Ahí está. Ahí está. Gracias Julián por todo. Abajo donde ya se sentaron los muchachos dice te amamos. Ahí me parece que tendría que decir te extrañamos. Sí, ahora la están cambiando. O te amábamos pusieron. No, yo creo que lo van a seguir amando pero. Bueno y el cambio nacional. ¿Quién se va? Sí, va a ser Marcos por Marcos. Va a ingresar a Costa Rojas y se va a retirar Melgarejo. Ah, Melgarejo. Porque te iba a decir que en los días que se va Marcos no es un gran dato porque hay dos. No, claro. Por eso después te aclaré. Tuvimos que esperar ese último. Y es para dar el suspenso. Muy bien. Un gancho y después la respuesta. Pero qué astucia la suya, señor Osorio. En la caída me parece ser lastima Santander. Porque al menos no veo que le hayan cometido infracción. Tampoco veo un golpe. Digo un golpe sin querer porque puede pasar eso también. Parece que Santander se lastima al caer. En la caída creo que está la cuestión. El comentario, Robert, es una presentación de Tigo. Estamos cerca de los 23 minutos de la etapa complementaria. El tiempo de juego es una presentación de Coca-Cola. Tres para Guaraní, uno para Nacional. Es el marcador presentado por Pilsen. Abría la cuenta a los 38 del primer tiempo Fernando Fernández. Empataba a los 4 del segundo tiempo Dionisio Pérez. Volvía a ponerse al frente Guaraní a los 7 minutos de la complementaria con el gol de Marcelo Palau. Y a los 14 Federico Santander pone esta diferencia. Allí ya están Ruiz, Elizondo, Amelio Andino. Anotando y observando el desempeño de Julio Quintana. Ahora, ¿alguna opinión de nuestro comentarista del arbitraje hasta aquí? Para mí, bueno, ahí hemos marcado algunas situaciones que nos parecieron que pudieron haber sido alguna amonestación. Pero, en general, me parece hasta ahora un buen arbitraje de Quintana. No ha habido tampoco una situación de mucha polémica. Aquella de la mano, que protestaron hoy de la mano en el área de Nacional, que ni siquiera fue mano. Así que hasta ahora me parece un buen arbitraje de Quintana. Iván González la hizo rebotar en Marcos Acosta. Es lateral para Guaraní. Gustavo Morínigo, ¿qué dice? ¿Qué hace el técnico de Nacional? Uno pide tranquilidad y, por sobre todo, no rifar la pelota, no tirarla por arriba, jugarla al ras del suelo. Filipini para Palau. Quiso cambiar casi de memoria. Palau se equivocó, estaba atento. Gustamante recuperó para Nacional. Mete el freno, Gustamante. Habilita por derecha a Ramón Coronel. Coronel que levanta al área, va el Loco Pérez, con Cáceres, Peinó Pérez. No le dio dirección al arco, saque de meta para Guaraní. Pero tiene esos arranques, Gustamante. Tiene esos arranques, digo, me refiero a la repentización, a cambiar de ritmo, a pisar la pelota, a cambiar de frente. ¿Este es el gol del Loco? Sí. Es una jugada muy parecida al gol de Guaraní. O sea, alguien que llega a esa posición, que levanta la cabeza. Ahí está justamente. Gol muy parecido. Gol muy parecido en la elaboración, en la definición también, el empate de Nacional y el segundo de Guaraní. Y aquí está el pelotazo para Santander, que necesita un poco de espacio y ya está. Sí, sí, sí. Y ese poco de espacio lo consiguió porque había arrancado mal la jugada Pérez. Intentó dar un paso, intentó anticiparse. Cuando no llegó, intentó girar y ya era tarde, ya era el dueño de la situación Santander. Y Santander no intentó nada raro, le metió ese zapatazo que reventó el arco de Don. Pasate al plan HD de Tigo Star y Vivi, Tigo Sports, en alta definición, en la señal 710. Llamar asterisco 611 o al 021-618-9900. Pelota para Píriz. Píriz que levanta para David Mendoza. Presión de Palau. También lo persigue González. Pasó bien Mendoza. Buscó la diagonal y va a llegar al área. Llegó al área Mendoza. Qué bien abrió para Bustamante. Puede estar el segundo para Nacional. Bustamante, el tiro a colocar. No, metió centro. Muy pasado al final. No llegó Pérez, pero fue buena la de Nacional. Pero vale lo de Mendoza sobre todo. Qué bueno cuando un defensor se manda con esa decisión, con esa calidad. Además que tuvo Mendoza en la jugada, la apertura para Bustamante fue excelente. Y después Bustamante se queda en esa mitad ahí, mitad centro, mitad tiro al arco. Pero fue muy buena la carga de parte de Mendoza. Parece que no le gustó mucho a Jubero hasta dónde llegó Mendoza. Sí, es que se le fueron abriendo los defensores de Guaraní en lugar de salirle a Mendoza. Fueron retrocediendo, por eso avanzó tanto. Pelotazo de David Mendoza. Arriba la pelota, devuelve de cabeza Maldonado. Palau, Filipini. ¿A quién llaman en el banco de Guaraní? Juan Aguilar, porque parece que Mendoza está con alguna dificultad física. Lo gritaba Jubero preguntándole cómo está. El número 6 mostró el pulgar arriba, pero igual lo llaman a Juan Aguilar. Bueno, amarilla para Iván González. Esta es una cuestión repetitiva en Iván, que suele ser suspendido por acumulación de tarjetas. Primera fecha, ya tiene su primera amonestación Iván González. El segundo en cancha en Guaraní, Freddy, ¿verdad? Sí, el primero es Santander. Riveros que envía al área, buscaba Colmán. Estaba marcando Cáceres. Este es David Mendoza. Enganchó bien Mendoza. Mendoza manda centro de zurda. Se le va cerrando a Aguilar. Cayó detrás del travesaño en el techo del arco. Un susto para Guaraní. Pero bueno lo de Mendoza. Pero bueno lo de Mendoza. Otra vez. Ya lo había hecho muy bien aquí. Esto también se puede repetir. Ese cañito. Excelente lo de Mendoza. Marche a la Galería de Lujos. Tenemos que hacer esa Galería de Lujos. Cuando está de Pireba y ves la galería. Y sí. El lujo le hace bien al fútbol. Y más todavía cuando es en beneficio del equipo. Cuando es lo que impone la jugada. Como en aquel taco de Julián. Como en aquel taco de Orue. Como en este túnel o caño. Como quiera llamarle. Que acaba de hacer Mendoza. ¿Qué te respondieron cuando preguntaste más o Zeta Freddy? Mendoza. Jorge Mendoza. Bueno. Camiseta número 20 para Aguilar. No anotes entonces. Porque escuchó a Aguilar y me dijo. No Fernando sale. Va a salir el queso. Y le quise responder a Freddy y no me miraba. Anotálle Pema Freddy. Me vaya a votar. Bueno. Entonces es el queso. Sí. Se derritió el queso. Entonces va a salir. Aguilar que supo ser capitán de Guaraní. En varios partidos del año pasado. Sí. Pelota de Bustamante. Allí está Bustamante. Coronel. Bustamante. Escapa bien de la marca de Mendoza. Ruiz. Viene el pelotazo de Coronel. Estaba buscando Pérez. Colmán que no puede controlar. Atropella Pérez. Y la va sacando Cáceres por un costado de la cancha. Y ahora sí el cambio en Guaraní Freddy. Sí. Se retira el 11. Fernando Fernández para permitir el ingreso del 20. Juan José Aguilar. Es el segundo cambio en el legendario. Se va Fernández. Qué sorpresa. Realmente. No esperaba este cambio. No, no. Y me parece que el queso tampoco. No. Hizo un gestito. Una reacción como que no le gustó. Sí. Porque Freddy Vos ha dicho que lo llamaban Aguilar porque había algún problemita con alguien. Con Mendoza. Con Mendoza. Sí. No era esa la cuestión entonces. Finalmente es una... Cuestión táctica. Cuestión táctica de juguero. Pero Mendoza está bien o tiene algún problemita. Levantó el pulgar. Como diciendo estoy bien. Pelota de Coronel que manda centro. Atropelle a Costa. Rebotó la pelota en Filipina y córner para Nacional. Qué bueno. A ver el saludito con juguero. Está todo bien con juguero. Lo que pasa es que nunca le gusta salir. No, pero no. Fíjate que no. No, pero le saludó. Le puso las manos. Y bueno, no le va a pegar. Pero no está contento. O sea, no. No, por supuesto. Y aparte antes de salir también hizo un gestito. Viene el centro arriba buscando Mendoza. Va saltando Maldonado. La dejó ahí nomás. Pero saca Santander. A lo mejor. Supongo que no le gustó nada el cambio. A lo mejor Mendoza le dijo me duele el pulgar y por eso levantó el dedo. No, pero yo creo que el gesto de Fernándota tiene que ver con alguna molestia. Porque ya lo están poniendo hielo en la zona afectada. Pelota para Bustamante. Va Bustamante. Rebotó en el Ocropérez. Molestia física. Yo entendería por ahí. Porque más allá del peguito, lo de qué sorpresa es eso. No me parece sacarlo a un jugador como él. Desequilibra otra vez Julián. Está el cuarto para Guarni. Es el cuarto. Es el cuarto. Es el cuarto. Es el cuarto. Gol de Aguilar. Gol de Aguilar. Bueno, a la galería de los increíbles de jugadores Julián. Sale Nacional que se ha salvado de estar con tres goles de desventaja en este partido. Sigue ganando Guaraní 3 a 1. Qué jugada de Julián. Riveros. Pelota para Acosta. Acosta que encara la marca de Iván González. Pasó Marcos Acosta. Quiso enganchar. Lo esperó bien Filipini. Pero se le fue por el fondo a Filipini. Me pareció que era córner. Quintana miró al asistente. Miró a Marcos Velázquez. Y este le hizo el gesto que no había salido esa pelota. Bustamante. También puede ser que no haya salido completamente. Sí. Aquí Colmán la bajó al medio. Fue buena la bajada. Dentro Aguilar. Fue buena la bajada. ¿Cómo sigue la fecha? Bueno, mañana estaremos con Cerro Porteño Libertad. Partidito también. Sí. Van vivo Portido Sports a las 18. Y posteriormente en el Feliciano Cáceres. Esportivo Luqueño General Díaz. Salió toda. Sí, salió. Me había aparecido desde acá. A ver. Para estar seguros nada más. Sí. Sí. La sombra es lo que se ve ahí, Robert. La que proyecta la luz. Para mí salió toda. Pero después ahí la circunferencia cuera. Pero me pareció que salió toda. Bueno. Te decía Luqueño General Díaz. El domingo. Choque de los recientemente ascendidos en Itagua. Allí Santaní es local. Y recibe a San Lorenzo. Como si fuera un partido neutral. Que le quede más o menos cerca a cada equipo. Porque están a mitad de camino de ambas sedes, me parece. Y se repite la final del año pasado. Exactamente. Bueno. Y la jornada tendrá Portido Sports. Su cierre con Rubio Ñu Olimpia. En el Defensor es el Chaco. Palau. Pelota para Maldonado. Va Julián. Cuando recibe Julián. Siempre genera algo importante. Cuando lo dejan recibir. Allí está el problema nacional, me parece. Que permite que Julián reciba la pelota. Santander. Aguilar. Aguilar profundiza. Gran pase para Iván. Atento. Nacho Don rebote para Santander. Que le pega el arco. Santander y el bombazo. Por elevación del tiro. Ya la gente se prepara. Cuando Santander se acomoda para rematar. El hincha de Guaraní ya prepara la garganta. Aquí elevó el remate. Que bueno fue el pase. Ese pase. De Aguilar. Buena la salida de Ignacio Don también. Se viene Milton Benítez en Nacional. Bueno, ahí está Milton. Entonces que va a debutar con la camiseta de Nacional. Carlos Ruiz. Ruiz que abre por izquierda para Marcos Acosta. Le rebotó la pelota Acosta. Filippini rápidamente reacciona y la manda por un costado de la cancha. ¿Qué número de camiseta tiene Milton? La 10. Bueno. Qué lejos. Como la tuvo en Luqueño. Como la tuvo en el 3 de febrero. Qué lejos quedó en el tiempo Hugo. Y felizmente. Aquella época en que parecía que todo el campeonato se circunscribía a los clásicos. O sea que todo se resolvía entre Olimpi y Cerro. Y que en los clásicos se definían los campeonatos. Ahí están las instrucciones para Milton. Hoy realmente para felicidad del fútbol. Digo yo. Para bien del fútbol. Eso ya no es así. Aquí de 12 equipos. Antes de comenzar el campeonato uno puede anotar a 6 como candidatos al título. Qué bien la bajó Aguilar. Aguilar como puntero derecho. Manda centro por encima de Santander. El despeje de Coronel queda en el pie derecho de Mendoza. Insiste Guaraní. Quiere pegarle al arco Mendoza. Le pegó. Paso lejos. Resposta izquierda de Nacho Don. Ahí está el hielo. El hielo en la parte posterior del muslo izquierdo del queso Fernández. Se viene Darío Ramón Ocampo. Último cambio en el legendario. Le ponen queso para que no se derrita. Le ponen hielo al queso. Le ponen hielo para que no se derrita. Bueno. Y Guaraní tiene buen recambio también. Tiene un excelente plantel. Porque va a ingresar Ocampo. Pelota para Carlos Ruiz. 34 y medio tenemos de la etapa complementaria. El tiempo del juego es presentado por Coca-Cola. El marcador que presenta Pilsen indica que Guaraní gana 3 a 1. Y busca el cuarto Guaraní. Y va Julián. Allí está Julián Benítez que arrancó como suplente. Ingresó a los 15 del primer tiempo. Santa Terra. Bombazo de zurda. Santa de meta. Para Nacional. Sí, pero es un potencial ofensivo el de Guaraní. Pero de primer nivel. Porque tiene jugadores con diferentes características. Tiene alternativas. Se puede dar el lujo de estar ganando de esta manera. Con un Iván González casi, casi ausente. Con unos campos en el banco. O sea, realmente tiene mucho Guaraní. 105 goles hizo Freddy el año pasado. Sí, Guaraní hizo 105 goles. Y ahora tiene a Julián en sí. Y van a esperar un poco más para debutar con la casaca de Guaraní. El Piru y el Toto. Bueno, los hombres que llegaron desde General Díaz. ¿Quién se va a Nacional último cambio? Va a salir el 4. David Mendoza ingresa con camiseta 10. Milton Benítez. Ya Nacional ha hecho los 3 cambios. Bueno, presentación de Milton Benítez con la camiseta Nacional. De manera oficial por lo menos. ¿Qué te dijo Campos, me dijo? ¿Freddy? Sí. Se me despacienció, Ramón. Le pregunté quién sale y no lo escuché bien. ¿Quién le? Iván me dijo. Bueno. El tipo está preocupado por ingresar. Que el carro le molesta. Y vos no escuchás. Está concentrado ahí. Lo ve que fue impaciente. No, ni despaciencia. No, ni despaciencia. No, ni despaciencia. Este es Milton Benítez. Primera pelota. Para el 10 de Nacional que juega por el medio para Riveros. Falta. Le cobran a Jorge Mendoza. Plancha vio el árbitro. Tiro libre en la mitad de la cancha para la cremia. Y el tercer cambio ahora en Guaraní. Preguntan a otro lado, Campos. ¿Quién sale? Sí. Se retira el 10. Iván González a la cancha del 15. Ramón Ocampo. Aplausos para Iván González que se retira de la cancha. El ingreso para Darío Campos. Los dos entrenadores ya realizaron las tres modificaciones que les permite el reglamento. Otro gol de Raponi en Villaniza. 35 del segundo tiempo. 3 a 1. Es la victoria de Solda América ahora sobre Deportivo Capiatá. ¿Cómo estará Mario César? Pelota que se va por el fondo de la cancha ahora. No tuvo precisión. Bustamante. Saque de meta para Guaraní. Ahí está Ariel Bustamante. El hombre que llegó el 3 de febrero para incorporarse en este torneo a la Academia. Va a ser goleador del torneo entonces J.P. Raponi. Bien el pelotazo. Ahí está la plaquita con los goleadores de este partido. Fernández, el empate parcial de Pérez. Y luego Palau y Santander para este 3 a 1. Comenzó ganando Capiatá en Villaniza, Irala, ¿verdad? Sí, con el gol de Kitty López, pero apareció Raponi en dos ocasiones. Y Zazá de penal para marcar el 3 a 1 a favor del equipo de Mario César. Ya que 8 goles en dos partidos y todavía falta un buen rato, Robert. Buen arranque de esta Copa de Primera, Tigo Visión Banco Torneo Apertura 2015. Saque de meta para Nacional. Empezamos bastante muy bien, diría algún conocido. Sí, sí, exactamente. Bastante muy bien. Sacará Ignacio Don. Pelotazo del arquero de Nacional. Va a saltar Palau, pero no alcanza. Le quedó a Dionisio Pérez. Corre Colmán. Pase para él. Va Colmán. Qué bien maldonado lo cubrió. Qué bien lo cubrió. Así mismo. Qué bien le ganó la posición. Había sido buena la habilitación del loco. Muy buena la cobertura. Le está faltando a Nacional ese jugador diferente. Y me parece que puede ser, puede llegar a hacerlo, puede llegar a ser ese papel Bustamán. Será cuestión de que él se tenga más confianza, de que le tengan más confianza a él, de que le den más juego, de que le den más libertad táctica también quizás, porque eso era algo que tenía y que tiene por propia característica Julián Benítez. O sea, él se fabrica los claros. Él busca el lugar en donde puede arrancar la jugada. Hubo, habrá que seguirlo a Bustamante en ese sentido. El comentario de Roberto es una presentación de Tigo. Esta fue la cobertura de Maldonado recién antes de llegar con él. Juguero, ¿qué hizo? Que algo le dijo Rodney Aquino a la pasada. Sí, porque está... Andando un poquitito más. Ahora le estamos viendo... Esto fue hace un par de minutos, lo vimos en imagen, y ahora tenemos la reiteración. Le dijo que retroceda un poquito más Rodney Aquino. Sí, porque por poco dentro de la cancha, Juguero, le dio la indicación a Julián que le dé una mano a Filipina y cuando Nacional avanza por este costado. Guaraní vuelve a jugar el próximo viernes. De visitante será ante Capiata. Bueno, ¿cuándo vuelve Marquitos González de sus vacaciones, Freddy? Y parece que perdió el vuelo, ya debía haber llegado. Bueno, porque lo extraña Quique Enciso, dice. De los marcos que hablamos, faltó Marcos González. Ya vuelve Quique, tranquilo. Milton que levanta. Desde adentro. Sí, ya terminó. Todo lo que grabó tiene que empezar a preparar. Hay que grabar más programas, Marco. Pelota para Palau. Aquí le va quedando Aguilar. Aguilar para Julián, que ahora aparece por derecha. Va hasta la esquina de la cancha, Julián. Cerca lo tiene a Filipini. Ahí está Filipini. Benítez. 40 minutos. Y Guaraní está cerca de un gran triunfo en el arranque del campeonato. Mendoza, Santander, Palau. Balón que viene para Bartomeus. Ocampo. Ocampo acelera. Ocampo, Mendoza. Mendoza de zurda. El, uh, el agente de Guaraní. Pero es otro. Saque de meta para Nacional. Otro con esas características. Me refiero a Ocampo. Otro de esos que encaran, que van en el mano a mano, que lo buscan al defensor. Que encaran y que además tocan. Van a buscar la devolución. Va a dar gusto verlo jugar. Ya el año pasado dio gusto verlo jugar a Guaraní. Parece que se viene otro buen año a Aubri Negro. Va Colmán. Media vuelta de Colmán. Levantó el remate. Saque de portería para Guaraní. Y Nacional en la próxima fecha enfrenta a Olimpia en el Antonio Aranda. Ciudad de Neste, señor. Entradas que ya están a la venta. Con buen movimiento, según la gente del 3 de febrero. Que serán un poco los anfitriones para ese partido entre Nacional y Olimpia. ¿Y Guaraní? Guaraní el viernes con Capiatá, ¿verdad, Freddy? Sí, de visitante. El viernes Guaraní juega contra Capiatá en la ciudad del mismo nombre. Bueno, el problema con Juguero es que todo lo que hace es descadellado. Y del juguero inquieto, pregunto por Morínigo en un rato. Porque va Milton, va Milton, 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 Milton. A colocar Milton. Bien Aguilar. Bien Aguilar. Bien Aguilar porque fue achicando el espacio a medida que avanzaba Milton. Corta, coronel. Te decía, Morínigo, ya quiere dar vuelta la página o todavía da instrucciones. Todavía se mueve el técnico de Nacional. Y da algunas instrucciones, pero con menos intensidad como lo hacía en el primer tiempo. Ahora ya un poco más calmado. Ocampo que estaba jugando pelota y le va quedando a Marcos Acosta. Intenta la salida Nacional por izquierda. 42 minutos se van a cumplir. Acosta. Aquí está Ruiz. Escapó bien Ruiz. La presión que metieron Ocampo y Mendoza. Pero Ruiz zafó bien. Y jugó por derecha para Bustamante. Ariel Bustamante toca bien para Milton Benítez. Le quedó para la Chilena. Chilena, el guaraní el viernes y Nacional Olimpia en la próxima jornada. Esto es el sábado, Freddy, o el domingo. O domingo. El domingo. El domingo, sí, sí, ahí está. Sí, se enojó Julián con Colmán, que dos veces le pidió disculpas y Julián no aceptó. ¿Qué le pasa a Juli? Bueno, ya que estaban con la bromita hoy de la impresora, sobre Julián imprimió ahora. Lo usó de papel a Julián. Colmán para el segundo. Salió Aguilar. Salió con todo el arquero. Tumbó a Maldonado en el intento. Palau. Bueno, 44 minutos. Señor comentarista, ¿usted tiene una figura de este partido? Sin lugar a dudas, la figura de este partido es Julián Benítez. Balón de Riveros. Correa se enoja cuando le pregunto. Antes de los 45 viene la figura. Colmán. Cabezazo de Cáceres. Este es Aguilar. Julián. Allí está Julián. Julián que dio ventaja. No jugó 15 minutos, Robert. Sí, sí. Mendoza. Bartomeu. Recordemos que había arrancado como suplente Julián. El titular Marcelo González en el sub 20 que fue cambiado a los 15 minutos. Y a partir de allí, gran participación de Benítez. Bartomeu. Taco para Ocampo. Aplauso para Bartomeu. Centro de Ocampo. Ya esperaba Santander. Atento, Píriz. Milton Benítez que colabora. La mandó al córner. Tiro de esquina para Guaraní. ¿Ya marcaron el tiempo de recuperación o todavía? Sí, ya marcaron 180 segundos. Se va a jugar más. Esperá que sacó la calculadora. ¿Cuántos son? Ah, tres minutos. Qué cálculo, ¿eh? Ahora ya por segundo. Vamos a ver. Va tranquilamente Mendoza. Pero ha sido una fiesta del fútbol, ¿eh? Desde que comenzó todo, con los actos previos, hasta el partido que nos están regalando todavía Guaraní y Nacional. Los hinches abrinegros disfrutando de lo que será victoria en este arranque. Palau. Bombazo de Palau. Jugada preparada. Centro de Mendoza de la esquina. Y el remate a la carrera de Marcelo Palau. La jugada número 7 de Fernando Juguero. Ya, ya. Está la 7. Hay que ir anotando, ¿eh? Porque si no fuera... O sea, como si fuera poco la cantidad y la calidad de delanteros que tiene Guaraní. Encima tiene volantes o gente que llega desde atrás, como Julián, como Campo, como Iván. Y encima los volantes de contención, como Palau, por ejemplo, es un tipo que llega de atrás y mete, ha marcado muchísimos goles. Una vez en este tiempo habíamos hecho, inclusive, un apartado sobre los goles de Palau. Hoy ya casi marcó. Don le sacó uno en el primer tiempo y después marcó Palau. Velázquez, presionado por Santander. Le van a quedar... ¿Cuántos segundos? 75 segundos a este partido. Va a sacar Don. Una vez en este tiempo, Hugo y Daniel Chung se rieron de mí porque yo dije que a los equipos que ascienden le tendrían que dar un año de luz para que se queden en primera y se puedan afianzar a hacer su estadio. Y... A mí me parece que eso... No me acuerdo que no hayamos reído, pero... No, no, no. Como lo que ocurre. Ahorita, ahí se está. Ahora sí, ahora sí me río. Sí, sí, coja un bucán. Como lo que ocurre con los equipos que ascienden a intermedia. Digo, porque viste que pierden mucho tiempo en el estadio y todo eso. Y les cuesta, les cuesta afianzarse, salvo el caso, como muy bien lo hicieron General Díaz y Capiatán. Pero ellos también tardaron muchísimo en ser locales en sus estadios. Si se les diera un año de gracia a los que ascienden, a lo mejor se podrían estabilizar. Santander que estaba desviando. Le quedan 20 segundos, Freddy. ¿Está bien? Sí. Píriz. Pelota para Carlos Ruiz. ¿Terminó en Villaliz o no todavía? ¿Quién tiene el dato? Ya te doy. Estaba ganando Sol de América 3 a 1 hasta el último dato de Diego Rolón. ¿Tú sabes lo que...? Que no se enoje Diego. Era una broma hoy lo de que no atendía el teléfono. No la atienda Osorio, pero sí a Freddy Rala. Señores, ha ganado Guaraní. Final del partido de un entretenido encuentro entre Guaraní y Nacional. Dos grandes protagonistas de nuestro campeonato que de vuelta tienen subidas pretensiones. Pero hoy ha sido mejor el Auri Negro y acaba de ganar por 3 a 1.